Doctor, bienvenido y bueno, cuéntenos un punto de lo que ha sido esta crono para ustedes después de exhibirse a nivel nacional en esta misma especialidad. Sí, ha sido demasiado hermoso, demasiado hermoso ganar aquí en Buga estos Panamericanos Junior, han sido una oportunidad más y supe aprovecharla aquí con toda la dirección de Carlos Restrepo, del equipo Colnago CM Team así que me queda decir muchas gracias Carlos Mario Jaramillo por todo el apoyo este año y a la Federación Colombiana de Ciclismo por la perfección que ha venido aquí en estos Juegos. Hablamos de ese trabajo un senso, porque lo hemos visto en esta especialidad haciendo los mejores registros de su categoría. Sí, gracias a Dios he logrado hacer unos registros buenos, muy buenos que me han dado para ganar el campeonato nacional aquí en Colombia y los Panamericanos, el Mundial pues fue un poco difícil y complicado el Mundial pero bueno, supimos aquí terminar bien la temporada. Bueno, es una prueba la que es muy exigente pero hay corredores que le sacan gusto ¿Cómo se siente usted en esta especialidad? No, me siento como pez en el agua, pero la disfruto mucho, la disfruto mucho de verdad me gusta la contrarreloj, desde el principio comencé a practicar ciclismo con David Vargas allá dando, dando y dando biela, haciendo cronos con él de su preguenil así que desde ahí comenzó mi aventura y siempre he disfrutado mucho de las contrarrelojes. ¿Cómo vivió la medalla que consiguió su compañera Lina Marcela Hernández y ahora usted? ¿Cuál es su mano con la hegemonía de su límite? Sí, sí, mi compañera también es del Carmen, así que cuando yo vi que ganó una emoción enorme y me dio un poquito más de confianza para salir aquí a ganar. Gracias.